Vivo sin vivir en ti El Señor dijo a sus apóstoles, muchos son los llamados, pocos los elegidos Entre los escogidos por el Señor están las personas dedicadas totalmente a su servicio La vida consagrada, quienes la asumen libremente, tienen la obligación de vivir la castidad en el celibato por el reino La pobreza y la obediencia Es una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo Bajo la moción del Espíritu Santo Seguir más de cerca a Cristo, persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino Con la vida consagrada, se anuncia la vida del mundo futuro Como primera misión, viven su consagración Dios los ha llamado a contribuir de modo especial a la tarea misionera Según el carisma de su instituto Entre los modos de la vida consagrada, se encuentra la vida religiosa La cual tiene dos dimensiones Vida activa, a imitación de la vida apostólica de Cristo Y la vida contemplativa, a imitación de la vida oculta y orante de Jesucristo Esta última es la asumida por los carmelitas Remontándonos al origen de la Orden del Carmelo El origen de la Orden Carmelita está en el Monte Carmelo Que en la tradición bíblica y patrística significa jardín fecundo Alrededor del Monte Carmelo había sequía Mientras que en este florecían y daban frutos las plantas A él recurrían quienes pasaban por la calamidad de la sed Este monte se alza entre los confines de Galilea y Samaria en Israel Es una especie de cadena de montañas De unos 30 kilómetros de largo por 12 de ancho Y 550 metros de altura Aquí se establecieron en el siglo XII Algunos hombres para vivir Para llevar vida de ermitaños Es decir, dedicados a la oración en el silencio y soledad Estos hombres se reunieron a imitación del profeta Elías Junto a la fuente que de él tomó el nombre Viviendo en celdas labradas en la roca Los ermitaños quienes vivían en pobreza y recogimiento Fueron llamados hermanos del Carmelo Todo su plan de vida era en honor de María Por amor y devoción a la Madre de Dios Por eso, la primera capilla que levantaron los carmelitas en el Monte Carmelo Fue dedicada a la Santísima Virgen A quien llamaron más tarde La Virgen del Monte Carmelo Una regla de vida evangélica El patriarca de Jerusalén, San Alberto Entre los años 1206 y 1214 Les ofreció a los primeros ermitaños la fórmula de vida Confirmada por Inocencio IV en 1247 El texto afirma que es fundamental Vivir en obsequio de Jesucristo Y servirle con corazón puro y buena conciencia Para lograr este objetivo El alma carmelitana se dedica a abrirse totalmente Al diálogo con Dios Tratarse como hermanos Meditar día y noche la palabra de Dios Orar juntos o solos muchas veces al día Celebrar diariamente la Eucaristía Trabajar con las propias manos como el apóstol Pablo Purificarse de toda mancha de pecado Vivir pobremente poniendo en común los propios bienes Amar a la iglesia y a todas las gentes Conformar la propia voluntad con la de Dios Buscándolo en la fe con diálogo y discernimiento Emigración y adaptación a Occidente Toda la vivencia de los ermitaños en el monte Carmelo Con la persecución musulmana desapareció Los carmelitas emigraron a Occidente Dejando su vida, su experiencia de las montañas Vinieron a estar en la ciudad Pero conservando su espiritualidad En la montaña sembraban para alimentarse En la ciudad pedían limona para sustentarse A fines del siglo XIII, los carmelitas Ya se habían extendido por diversos países de Europa En esta época ya existían aproximadamente 150 conventos Comienzo de la rama femenina El prior general Juan Zoreb Viendo los frutos que había tenido la vida carmelitana Hizo que ésta se viviera entre las mujeres Iniciada en 1452 en Holanda, Italia y España El monasterio de la encarnación de Ávila Se fundó en 1479 En este ingresó Santa Teresa de Jesús en 1535 Las carmelitas descalzas nacen de una experiencia mística De Santa Teresa de Jesús en 1560 Que sintió el impulso de observar con perfección La regla primera de la orden Así comenzó la reforma Tras una conversación con un grupo de monjas y seglares Donde surgió la idea de fundar un monasterio de mayor austeridad Teresa abandona el monasterio carmelitano de la encarnación de Ávila Para fundar una casa donde deben haber Solo 15 monjas Encerradas de nunca salir Fundadas en oración y mortificación La inauguración del nuevo carmelo Fue el 24 de agosto de 1562 Bajo el patrocinio de San José Orientado a la contemplación Silencio Pobreza Penitencia Oración por la iglesia El Papa Jesucristo El Papa Jesucristo El Papa Jesucristo El Papa Jesucristo En 1957, durante la dictadura del general Marco Pérez Jiménez, se dice que por consejo de su madre de respetar a la iglesia, él hizo caso omiso de quienes querían impedir el ingreso de las contemplativas. Carmelo Larense En Barquisimeto, son fundadas por petición de Monseñor Críspulo Benítez Fonturbel, Terciario Carmelita, el 9 de mayo de 1974, a los 100 años de la expulsión por Guzmán Blanco del país. La hermana María Josefina de Santa Teresa, viene como fundadora, llegando a una casa alquilada ubicada en la carrera 15, número 4058, cercana al Parque Ayacucho. El 29 de septiembre de 1975, se traslada la comunidad, formada por ocho monjas, al monasterio todavía en construcción, Santa Teresa del Niño Jesús y San Juan de la Cruz, en la colina de San José, kilómetro 8, vía Río Claro. Carmelitas Descalzas de Barquisimeto Las monjas carmelitas descalzas, son para la iglesia como la raíz para el árbol, que aunque no se ven, sin éstas se caería. Por eso, por medio de la raíz, se alimenta todo el árbol. La vida apostólica es alimentada por la oración, intercesión e inmolación de estas mujeres que en claustro, renunciando al espacio físico, viven libres para Dios. Las hermanas carmelitas, están llamadas a la contemplación, oración, en completa soledad y total separación del mundo. Su vivencia se nutre de la fe, la esperanza y el amor. Por lo tanto, la consagración de su vida, está orientada a la salvación de las almas. Este monasterio en el cual vivimos muy felices, dedicadas a la oración, tiene distintas áreas en las cuales compartimos nuestra misión como contemplativas. El sitio fundamental para nosotras es el coro. Aquí comienza y termina el día. Oramos con la iglesia a través de la liturgia de las oras y de la eucaristía. Y hacemos nuestra oración, trato de amistad con Jesús. Luego tenemos el refectorio. Aquí tomamos los alimentos que Dios nos provee. Después del almuerzo y la cena, nos vamos a la sala de recreación. Aquí hacemos trabajos manuales, mientras compartimos experiencias personales. Es un momento de alegría y de darnos ánimo. En la biblioteca, que es también sala capitular, las hermanas devotos solemnes o definitivos, nos reunimos para tratar y resolver los asuntos y decisiones más importantes de la comunidad. En común acuerdo. En la cocina se preparan los alimentos, oficio que comúnmente realizan dos hermanas. La provisora que se encarga de ofrecer los ingredientes y ayuda a la encargada de turno a preparar los alimentos. En la dulcería, fabricamos para la venta galletas, conservas de coco y de naranja, dulce de almíbar y pan, entre otros. Las habitaciones las llamamos celdas. Su nombre proviene de los primitivos ermitaños del Monte Carmelo. Es un espacio de intimidad y encuentro en la soledad con Dios. Las hermanas siembran y cosechan frutos y flores en las huertas. En determinados momentos, estas áreas nos sirven de esparcimiento y compartir. En el taller de cerámica, en una parte se elaboran y hornean los bizcochos y en la otra se pintan. El trabajo de las carbelitas descalzas está unido a su vivencia de la pobreza. Sirve para su sustento y es testimonio de la imitación de Cristo que trabajó con sus propias manos. Ellas se solidarizan con los pobres, ganando con fatiga lo necesario para vivir. De este modo, se asocian a la obra redentora de Jesucristo a través del trabajo. Con la gracia de Dios, las monjas carmelitas viven en un clima de comunión y caridad fraterna. Ellas son una familia a semejanza de los primeros llamados por Cristo, que Santa Teresa denominaba el pequeño colegio de Cristo. La carmelita descalza no es una mujer frustrada, sino que vive su profunda experiencia del amor de Dios en Cristo encarnado, quien la escoge como su esposa para ser la madre fecunda de las almas. Ella las engendra en la fe, la alimenta con la oración y el sacrificio para darlas a la luz en la eternidad, vida que nunca terminará. Mi nombre es Carmen de Jesús, tengo 35 años en esta aventura maravillosa del amor de Dios en la vida religiosa. Me siento plenamente realizada, feliz. Todo comenzó desde que mi papá nos inculcó un amor grande a la Santísima Virgen y besamos el rosario todos los días en familia. En mí iba creciendo una necesidad de un encuentro con el Señor en la oración. Y recuerdo que de niña, después de cenar, me iba al cuarto a hacer mis oraciones, porque no quería dejar de hacerlas. Y sabía que si la hacían más tarde me iba a quedar dormida. Después, a los 9 años, una religiosa visita mi hogar porque una de mis hermanas mayores tiene inquietud a la vida religiosa. Me llamó mucho la atención y le pregunté quiénes eran y qué hacían. Me respondieron que eran una religiosa que habían entregado toda su vida a Dios al servicio de los demás. Esta respuesta me impactó tremendamente. Más tarde, a los 13 años, muere mi mamá y como es normal, causó en mí un dolor profundo pero misteriosamente despertó en mí un deseo de entrega a Dios al servicio de los demás a imitación de aquellas religiosas que años anteriores habían visitado mi hogar. Al pasar el tiempo, a los 16, 17 años quise poner en práctica este deseo de entrega a Dios al servicio de los demás y toqué la puerta de varias congregaciones y se me cerraron las puertas porque me encontraban muy jovencitas y me aconsejaron que siguiera mi vida normal de todo joven y seguí mi busca y entré en la Legión de María luego en la Renovación Carismática más tarde en las comunidades neocatucumenales y fue entonces cuando mi madrina me trae aquí a conocer a las Carmelitas Descalza. Y recuerdo que en ese momento le hablé con mucha firmeza a Dios y le dije, ya está bueno ya, voy a hacer mi último intento si esto no es lo mío, me olvido ya definitivo de la vida religiosa y me voy a Mérida a seguir mis estudios. Entré a hacer experiencia y me quedé porque me sentí como pez en el agua, feliz. Esta experiencia ha dejado en mí una profunda convicción de la importancia y la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos de enseñarle el amor a la Santísima Virgen y el amor a Dios porque así como en la parte humana es necesario dos pilares papá y mamá para que el niño crezca equilibradamente sano así en la parte espiritual es necesario el amor a la Santísima Virgen manifestado en el rezo del Rosario todos los días y el amor a Dios manifestado en la fidelidad a la asistencia de la Eucaristía todos los domingos. Y todo esto para alcanzar la plenitud del ser. Mi nombre es María Teresa de Jesús. Tengo 48 años de vida religiosa. Mi vocación comenzó de la siguiente manera. Mis padres desde pequeñas nos enseñaron las oraciones de la mañana y de la noche en un altar que ellos solían tener con muchos santos. Han llegado unas religiosas misioneras de la Inmaculada Concepción a Bejuma hace unos cuantos meses y están dando clases de primaria, secundaria y contabilidad y corte de costura. Entonces yo le digo a mi mamá mamá yo me voy enseguida a estudiar con esas monjas porque yo quiero estudiar y quiero ser religiosa. Entonces bueno, pasando. Estudio y a los 19 años ella me dice que se quería hacer el postulantaro. Entonces lo hice y como aquí ellas no tenían todavía estaban recién fundadas entonces no tenían el noviciado y tuve que irme a España. Estudié, hice el noviciado profecé, profecé. Gracias. 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 Una de las hermanas. Al ver mi inquietud. Me invitó a sus convivencias vocacionales. Ese mismo día entré a su capillita y cuando me arrodillé al frente al Santísimo, el Señor me concedió la gracia de descubrir que me estaba llamando a la vida religiosa, algo que yo nunca lo había planteado ni lo tenía en mis planes. Entonces con ellas duré un año de proceso vocacional y cuando me decidí entrar con ellas, Dios de nuevo cambió mis planes. Un día estando en un retiro con los jóvenes de mi parroquia, como culmen vinimos a la Eucaristía aquí con las hermanas Carmelitas. Cuando entré en el Sagrario hay una frase que dice, Él está aquí y te llama. Esa frase cautivó mi corazón y me di cuenta que Dios me estaba llamando a algo más profundo. Comencé con las hermanas Carmelitas, un proceso de discernimiento y cuando me di cuenta que este era mi lugar, me dio miedo y huí. Pero en ese tiempo Dios colocó un vacío muy profundo en mi corazón que nada del mundo lo llenaba. Y la hermana que me estaba acompañando con las Paulinas me dijo que debía hacer una experiencia con las hermanas Carmelitas y así fue como las volví a llamar y entré a hacer la experiencia el primero de noviembre, Día de Todos los Santos. En esa experiencia hubieron muchas luchas de mi voluntad con la voluntad de Dios, pero al final reinó la voluntad de Dios. Y decidí quedarme por motivo de que estábamos cerca de Navidad. Mis padres quisieron que pasaran las últimas Navidades con ellos y regresé a mi casa. Y entré definitivamente con las hermanas Carmelitas el 16 de enero del 2012. No me arrepiento ni por un momento de haber dejado todo por el todo. Ya soy profesa simple, tengo tres años y medio y les animo a todos los jóvenes que están sin tener llamados que se arriesguen a decir sí, que el amor de Dios cubre todas nuestras expectativas. Mi nombre es María Josefina de Niños Jesús, soy colombiana. Mi vocación se descubrió un día que estábamos en reunión familiar. Mamá le preguntó a mis hermanos qué querían hacer ellos. Ellos todos contestaron que se casaban. Yo que era la menor de las hembras le respondí, mamá yo quiero ser religiosa. Mamá se puso muy contenta, pero a la vez se preocupó porque dijo no tenemos dinero para la lote que piden, ni tienen suficientes estudios. Yo le respondí, mamá no se preocupe que quien a Dios tiene nada le falta. A la semana siguiente vino una visita de Dios para mi vida. Una enfermedad que me duró dos años, totalmente invadida por una herida de pie a cabeza. La sangre se me tomó en agua. Hospitalizada dos años. Después de esto una convalescencia lenta. De todos modos vine a los salesianos a Medellín y estando con ellas llegaron las hermanitas a los pobres de Maquetía, en Quirau, Carcional. La directora del colegio nos preguntó ¿Quién quiere irse con las hermanitas a Venezuela? Yo le respondí, yo me voy. Entonces las hermanitas dijeron, solo dos días para disponer. Yo les dije, no importa, me voy. Y me vine con ellas. En la frontera me detuvieron por ser menor de edad. Tuve tres meses en la frontera mientras se arreglaron los papeles. Llegada a Caracas, comencé mi vida religiosa el mismo día. Muy feliz, 13 años con las hermanitas a los pobres de Maquetía. Pero el Señor me llamaba siempre a la vida carmelitana. Entonces mi vocación era el Carmelo. Hablé con mi redentor espiritual y él me dijo, no se preocupe, me la llevó a Arquisimeto que están en Fundación. Y aquí me trajo. Y me recibieron con mucha alegría. Y aquí estoy hace 38 años, muy feliz. Por eso le digo a la juventud que no tenga miedo de dejarlo todo por Dios. Quien se entrega a Dios, lo tiene todo. Jesús, gloria a Jesús, gloria a María. Silvamosle a él con la misma y vida. Mi nombre es María Trinidad, de Santa Teresita de Niños Jesús. Soy de San Cristóbal, Estado Tachira. Sentí el llamado del Señor a la edad de 15 años. Y entré en la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. Conocí esta congregación desde los 11 años de edad. Ya que por una situación de pobreza y necesidad en mi familia. El Señor me permitió trabajar en una de sus casas. Para que de esta forma yo pudiera colaborar al sustento de mis hermanos menores. Sin imaginarme que de esto se valía Dios para atraerme a la vida consagrada. Después de 10 años y de estar en formación con ellas. Y haber sido muy feliz sirviendo a Dios en el más pobre y necesitado. Empecé a sentir que me hacía falta algo. Algo que no podía expresar con palabras. Pero que el Señor me mostraba con acciones. Y era que cuando yo manifestaba a la Madre Superior a mi inquietud. Ella me mandaba al Sagrario. Y allí sentía paz y gozo. Y era allí en oración donde el Señor me pedía vivir escondida con Cristo en Dios. Claro, yo no lo entendía. Finalmente salí de aquella congregación a buscar fuera lo que Dios me reservaba dentro del alma. Me propuse una meta. Trabajar, tener mis cosas. Ayudar a mis hermanos. Estaba dispuesta a seguir otros caminos. No malos, pero sí contrarios a lo que Dios quería de mí. Por cosas de trabajo vine a Barquisimeto. Y por cosas de Dios trabajé en casa de una carmelita seglar. Que me trajo a conocer a las hermanas carmelitas. Yo no pensaba volver a entrar en la vida religiosa. Pero cuando entré en la capilla, no pude expresar lo que sentí. Sin embargo, no puse atención a aquello que estaba sucediendo. Pero él que sabe cómo jugárselas todas, no descansó hasta conseguir lo que quería. Y aquí estoy respondiendo a este segundo llamado que él me hizo. Y con su gracia espero serle fiel hasta la muerte. Soy la hermana Esther del Santísimo Sacramento. Nací en el estado Zulia. Pertenezco a la diócesis de Cabima. El llamado que el Señor me hizo, lo comencé a percibir a los 14 años. Cuando en un retiro básico de la renovación carismática, Dios me mostró el gran amor que tenía por mí. Desde entonces, comencé a buscar cuál era mi vocación. Dónde quería que le sirviera. Por aquel tiempo estaba preparándome para realizar mi confirmación. Y en un retiro que hicieron en la parroquia para los jóvenes de tipo vocacional, la hermana que nos orientaba, nos recomendó que le pidiéramos al Espíritu Santo el día de nuestra confirmación que nos iluminara sobre cuál era nuestra vocación. Así lo hice y aquel mismo día, 20 de mayo, el Señor puso en mis manos un libro a través del cual me mostraba qué era lo que quería de mí, cuál era mi vocación. El libro era Historia de un alma, autobiografía de Santa Teresita del niño Jesús. Desde aquel momento comencé a buscar dónde había hermanas carmelitas en Venezuela. Hasta que el Señor me trajo a este monasterio, donde después de realizar un proceso de discernimiento con las hermanas, pude realizar mi experiencia. Y desde aquel tiempo estoy consagrada al Señor y muy feliz de ser su esposa y poder ayudarle a salvar almas. Animo a los jóvenes a que no tengan miedo de preguntarle al Señor qué quiere de ustedes, cuál es su vocación. Porque si los llamara a la vida religiosa o sacerdotal, sería para hacerlos muy felices, si permanecen fieles a su oración diaria y en las cosas pequeñas de cada día. Dios los bendiga a todos. Amén. Soy la hermana Isabel de la Misericordia. Nací en Valencia. Desde pequeña me gustaban mucho las fiestas, los bailes, tener muchos amigos. Vivido accidentes fuertes en mi vida, uno a los 12 y otro a los 15, que me llevaron a experimentar la soledad y el silencio. En los dos, pero especialmente en el segundo, el Señor me fue enamorando y se convirtió en mi mejor amigo. Un sacerdote quien me llevaba a la comunión cada mañana, me prestó un libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Al terminar el reposo, me invitaron a una Pascua juvenil vocacional. Encuentro que me ayudó a comprender que Jesús quería que le consagrara mi vida. Estuve ocho meses como aspirante con las hermanas activas, ayudando a niños. Sin embargo, deseaba pasar muchas horas contemplando a Jesús en el Sagrario. Un retiro en la Abadía Benedictina de Valencia me ayudó a descubrir que la vida de oración oculta y de silencio era lo que Jesús quería para mí. Por medio de unas señoritas del Carmelo Seglar, conocí la vida de Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa de los Andes y la Orden de las Carmelitas en Venezuela. Vine a Barquisimeto a conocer a las hermanas Carmelitas y al llegar al monasterio, era como lo había soñado. Cuando la madre Josefina, fundadora de este monasterio, trajo a las hermanas al locutorio, me pareció que las conocía desde siempre. Profundamente enamorada de Jesús, decidí entregar mi vida a Él y dejar a mi familia y amigos. Aquí estoy, llena de su amor y felicidad. Muy contenta de colaborar con Él en su plan de salvación para bien de las almas. Les animo a todos a dejarse impulsar por el amor de Dios. Y a todos los jóvenes que se sienten llamados a no tener miedo. Cuando el Señor pide, es porque nos ha dado, y seguirá dando con su amor infinito, todo lo necesario para ser sus testigos a tiempo completo de lo que su amor quiere hacer en el mundo. Recibí el llamado de Dios cuando tenía 17 años. Siempre me había llamado la atención la vida de las Carmelitas descalzas y lo que más me gustaba era su vida de clausura. Siempre me preguntaba qué se sentiría estar tras esas rejas, separada totalmente del mundo. Pero nunca pensé que quizás podía tener vocación. Un día alguien me invitó a hacer una experiencia con esta comunidad de Hermanas Carmelitas y me sentí un poco confundida porque no estaba buscando hacer experiencia con monjas. Además, ya había empezado en la universidad. En ese momento empezó una lucha en mi alma. Dios que me buscaba y yo que me resistía a creer que podía tener vocación. Un día ante una imagen de Jesús, le dije que yo siempre quería hacer su voluntad. Y desde ese día, poco a poco, todo fue cambiando. Un día una amiga me dijo, recuerda que Dios dice, tus planes no son mis planes, tus caminos no son tus caminos. Y esa frase marcó mi vida para siempre. Un día en una misa de la renovación, un predicador dijo, Aquí hay una joven a la que Dios está llamando a la vida religiosa. Él me dice que quiere que le entregues toda su juventud, que no tengas miedo. Cuando escuché esto, entendí que era conmigo y que esa era la voluntad de Dios, que fuera religiosa. Y ese día recibí el llamado y la gracia de aceptar la vocación y ya nunca más volver a mirar atrás. Después, cuando hablé con mis padres sobre mi vocación, ellos me dijeron que podía estudiar primero y después podía dedicarme a la vida religiosa. Pero yo les dije que Dios quería que le entregara mi juventud. Ellos insistieron diciéndome que cuando tuviera 25 años todavía era joven. Pero yo les dije que era a los 17 cuando Dios me llamaba. Y así, después de cuatro meses de haber sucedido esto, vine a Barquisimeto a hacer una experiencia. Y hasta el día de hoy, Dios me ha concedido la gracia de la perseverancia y espero seguir siendo fiel a su llamado. Me llamo Alfonsina de María Osciladora. Nací en Italia. Me crié aquí en Barquisimeto. Sentí el llamado del Señor a los 11 años. Pero mi papá no aceptó el llamado del Señor. Mi mamá tampoco me ayudó. Entonces, bueno, seguí mi vida igual, yendo a fiestas, conociendo amigos, hasta que después estudié todo el tiempo en el Colegio de María Osciladora y tres años en el Fermín Toro. Estando en el Fermín Toro también llevaba mi vida igual. Nadie se daba cuenta de que yo tenía un llamado del Señor porque mi vida era normal. Como mis padres no aceptaron mi vocación, cuando terminé el quinto año decidí escaparme de mi casa para realizar mi vocación. Y me fui con la Salesiana en Altamira. Ahí mis padres me fueron a buscar, pero no regresé, sino que le pedí al Señor fuerza y ayuda para que en ese momento de ver a mi papá llorando no resistiera a la vocación. En el año 1977, después de estar tres años con la Salesiana, entré al Carmelo, el 2 de octubre de 1977. Mi papá estuvo cuatro años sin venirme a ver porque no aceptaba que yo me había cambiado de congregación. Y al estar aquí, después de cuatro años me dio el regalo de venirme a visitar. Después se sentía muy feliz y muy orgullosa de tener una hija Carmelita. Yo le digo a las jóvenes que cuando sientan el llamado del Señor que lo realicen, a pesar de que sus padres se opongan, que ellos al final aceptarán y comprenderán el camino, el llamado del Señor para cada persona. La presencia de María entre nosotros los Carmelitas es como un sello. La huella de su ejemplo nos anima. Ella es nuestro modelo a seguir en la oración, en la peregrinación de la fe, en la humilde acogida y contemplación de la palabra del Señor, en la fuerte fidelidad al seguimiento de Cristo, que pasando por el dolor de la cruz nos hace partícipes del gozo de su resurrección. Dos realidades constituyen el misterio de María a través de la experiencia espiritual del Carmelo. María es la Virgen orante. María es la madre espiritual, que acompaña el desarrollo de nuestra vida cristiana hacia la plenitud de Cristo. El don del escapulario es a la vez signo visible de pertenencia filial a María y protección por parte de ella. Ese estímulo de imitación viene a ser una síntesis de nuestro amor a la Virgen Madre, Reina y Hermosura del Carmelo. Nuestra Señora del Carmen y el Escapulario. Una de las devociones marianas más extendida en el orbe católico y que abraza la religiosidad del pueblo sencillo es la de la Virgen del Carmen. Surge esta devoción mariana con el inicio de la vida de los servitaños carmelitas, quienes construyeron una capilla dedicada a Nuestra Señora, a quien llamaron la Virgen María del Monte Carmelo. Hay dos elementos que enriquecen la espiritualidad mariana del Carmelo. La visión que tuvo el general de la orden Simón Stock en Inglaterra, el domingo 16 de julio de 1251, durante un momento difícil de la evolución y extensión de la orden en Occidente. Cuando la Virgen se le aparece y le hace entrega del hábito de la orden, el escapulario, asegurándole la salvación eterna para todos los que lo lleven con devoción. Segundo, al Papa Juan XXII se le atribuye un documento llamado Bula Sabatina del 3 de marzo de 1322. Se refiere a la visión que el Pontífice tuvo de la Virgen prometiéndole una protección personal a cambio de su ayuda a los carmelitas. En la Bula se alude al privilegio de una liberación de penas del purgatorio para todos aquellos que hayan llevado dignamente el Santo Escapulario, mediante la acción materna de la Virgen que irá a liberar a sus devotos el sábado siguiente a su muerte. Promesas del Santo Escapulario Quien muera con el Santo Escapulario no padecerá el fuego del infierno, es decir, el que con él muera se salvará. Quienes lo lleven en la hora de la muerte serán librados de las penas del purgatorio el sábado más próximo a la muerte. Esta promesa se la hizo la Virgen al Papa Juan XXII en 1322. Santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo Descalzo y doctora de la Iglesia. Nace en Ávila el 28 de marzo de 1515. Fue bautizada el 4 de abril con el nombre de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Sus padres don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz de Ahumada. De 12 hijos Teresa fue la sexta. A los 13 años su mamá muere. Desde ese día tomó a la Virgen María por madre. A los 16 años entra en el convento de monjas agustinas donde recibían jóvenes para educarlas. A los 20 años entra en el monasterio de Carmelitas de la Encarnación. Toma hábito el 2 de noviembre de 1536. El 3 de noviembre de 1537 hace su profesión. Cuando tenía 39 años recibe la gracia de la conversión frente a la imagen de un Cristo muy llegado. En los años 1559-1560 tiene una visión del infierno. Comenta. De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan. Y por librar una sola alma de tan gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes de muy buena gana. Impulsada por estos deseos, Santa Teresa funda en Ávila el primer monasterio de Carmelitas Descalzas el 24 de agosto de 1562. Inaugura el primer convento de frailes contemplativos en Duruelo el 28 de noviembre de 1568. Teresa llegará a fundar 17 casas. Llegará a ver fundadas 32 casas. Hija de la iglesia muere en Alba de Tormes a los 67 años el 4 de octubre de 1582. Este día pasó a ser 15 de octubre cuando fue corregido el calendario por tener un error. Sus obras escritas son vida, camino de perfección, castillo interior o moradas, fundaciones, conceptos de amor de Dios, exclamaciones, constituciones, modo de visitar conventos, vejamen y respuesta a un desafío, poesías y cartas. Es declarada por el Beato Papa Pablo VI Doctora de la Iglesia Universal el 27 de septiembre de 1970, convirtiéndose en la primera Doctora de la Iglesia. San Juan de la Cruz, presbíctor hoy Doctor de la Iglesia, nació en Fontivero, Ávila, en 1542. Instrumento providencial en manos de Teresa de Jesús. Le ayudó en su renovación de la orden desde la primera fundación de frailes contemplativos en Duruelo, el 28 de noviembre de 1568. Enfermo en Úbeda, partió al cielo el 13 de diciembre de 1591. Es guía de los caminos del espíritu. Célebres son tus tratados. Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llamas de Amor Viva. Pío XI lo confirió el título de Doctor de la Iglesia el 24 de agosto de 1926. San Juan de la Cruz es el padre y maestro espiritual del Carmelo Teresiano. Doctor de la vida cristiana en su dinamismo teologal. Su doctrina es una exégesis viva del Evangelio. Santa Teresita del Niño Jesús nació en Alexon, Francia, el 2 de enero de 1873. Entró en el Carmelo de Lisier el 9 de abril de 1888. Durante varios años se encargó de la formación de las novicias como ayudante de la maestra. Exhaló su espíritu, suspiró en un éxtasis de amor el 30 de septiembre de 1897. Un año más tarde se publicó su biografía denominada Historia de un Alma. Canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 1925 y proclamada patrona de las misiones el 14 de diciembre de 1927. Juan Pablo II la declaró doctora de la iglesia el 19 de octubre de 1997. Beata Isabel de la Santísima Trinidad. Isabel Catez de la Trinidad nació el 18 de julio de 1880 en Abor, Francia. En 1901 ingresó en el Carmelo de Dijón, donde profesó en 1903. Allí falleció el 9 de noviembre de 1906 para irse, como dijo ella, a la luz, a la vida, al amor. Adoradora auténtica en espíritu y verdad. Llevó una vida humilde, acrisolada por intensos sufrimientos físicos y morales, en alabanza de gloria de la Trinidad. Huespe del alma, hallando en este misterio el cielo en la tierra, y teniendo clara conciencia de que esto constituía su carisma y su misión en la iglesia. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, nació en Alemania el 12 de octubre de 1891, en el seno de una familia hebrea. Apasionada, buscadora de la verdad, a través de sus profundos estudios filosóficos, logró hallarla con la lectura de la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. El 1 de enero de 1922, recibió el bautismo en la iglesia católica y en 1933, a los 42 años, ingresó en el Carmelo de Colonia, Alemania. Murió mártir a los 51 años, en las cámaras de gas del campo de concentración de Auschwitz, el 9 de agosto de 1942, durante la persecución nazi. Ofreciendo su holocausto por el pueblo de Israel. Dejó numerosos escritos de elevada doctrina y de espiritualidad. San Juan Pablo II la canonizó el 11 de octubre de 1998. Es patrona de Europa. Santa Teresa de Jesús de los Andes. Su nombre de pila es Juana Fernández Solar y nació el 13 de julio de 1900. Desde su adolescencia, se sintió atraída por Cristo. El 7 de mayo de 1919, ingresó en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de los Andes, con el nombre de Teresa de Jesús. Entregó su alma a Dios el 12 de abril de 1920, después de hacer su profesión religiosa. El 21 de marzo de 1993, fue canonizada por Juan Pablo II, en Roma, propuesta como modelo a los jóvenes. Es la primera flor de santidad de la nación chilena y del Carmelo Teresiano de América Latina. Entre otros santos de la Orden Carmelita, están Beatas Teresa de San Agustín y compañeras, vírgenes y mártires de Compiègne, las 16 Carmelitas Descalzas del monasterio de la Santísima Encarnación de la ciudad de Compiègne. Tan pronto como la Revolución Francesa pareció tomar mal caries, se ofrecieron a Dios como víctimas para aplacar la divina justicia e implorar la paz en favor de la iglesia. El 24 de junio de 1794, fueron detenidas y encarceladas, contagiaron la alegría y aceptaron de la voluntad divina a sus compañeros de prisión. Condenadas a muerte, por su inquebrantable fidelidad a la iglesia y a la vida religiosa, y por su devoción a los sagrados corazones de Jesús y María, subieron al cadalso, después de renovar su profesión religiosa. Y mientras entonaban himnos sagrados, fueron ejecutadas en la guillotina. Ocurrió este martirio en París el 17 de julio de 1794. María Bovardi, de familia Grecomelquita Católica, nació en Abelín, localidad de Galilea, el 5 de enero de 1846. Ingresó en el monasterio de las Carbelitas Descalzas de Francia, el 27 de julio de 1867. Se consagró a Dios con los votos religiosos, en una ciudad de la India, Mangalore, donde había llegado como cofundadora en 1870. Vuelve al monasterio de Pau, Francia, en 1872. Tres años más tarde, el 20 de agosto de 1875, fue a Tierra Santa en Belén. Fundó un monasterio y procuró otro en Nazaret. Tenía devoción al Espíritu Santo, un ardiente amor a la iglesia y al romano pontífice. Entregó su alma a Dios el 25 de agosto de 1878. Canonizada por el Papa Francisco, el 17 de mayo de 2015. Beata María del Sagrario, de San Luis Gonzaga. Nació en Lillo, Toledo, España, el 8 de enero de 1881. Cursó la carrera de farmacia siendo una de las primeras mujeres que alcanzaron ese título en España. En 1915, entró en el convento de Santa Ana y San José de Madrid. Por su espíritu de oración y su amor a la Eucaristía, encarnó perfectamente el ideal contemplativo y eclesial del Carmelo Teresiano. Fue superiora de su comunidad y sufrió el martirio, gracia ansiada por ella, con la interesa de la fe y el ardor de su amor a Cristo en la mañana del 15 de agosto de 1936. Beatas María Pilar, de San Francisco de Borja, Teresa del Niño Jesús y María Ángeles de San José. Mártires de Guadalajara. María Pilar, de San Francisco de Borja, Jacoba Martínez García. Nació en Tarazona, Zaragoza, el 30 de diciembre de 1877. Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz, Eusebia García y García. Nació en Mochales, Guadalajara, el 5 de marzo de 1909. María Ángeles de San José. Marciana, Baltierra, Tordesillas. Nace en Getafe, Madrid, el 6 de marzo de 1905. Las tres profesaron en el monasterio de San José, de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara, España. Y las tres sufrieron el martirio, el 24 de julio de 1936, después de confesar su fe en Cristo Rey y de hacer oblación de su propia vida por la iglesia. Son las primeras mártires de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Beatificadas por San Juan Pablo II, el 29 de marzo de 1987. Beato Tito Brasman, nació en Holanda, el 23 de febrero de 1881. Profesó en el Carmelo con el nombre de Tito en 1899. Ordenado de sacerdote el 17 de junio de 1905. Se dedicó a la docencia en diversos centros holandeses, periodista y consejero eclesiástico de sus colegas católicos en 1935. Antes y durante la ocupación nazi de Holanda, luchó con fidelidad al Evangelio, contra la difusión de la ideología nacionalsocialista y por la libertad de la escuela y la prensa católicas. Arrestado por esta razón, tras un largo calvario de cárceles. Fue internado en el campo de concentración de Dachau, donde murió asesinado el 26 de julio de 1942 a los 61 años, con una inyección de ácido fénico. San Juan Pablo II lo proclamó Beato el 3 de noviembre de 1985. San Rafael Kalinowski. José Kalinowski nació en Vilna, Polonia, el 1 de septiembre de 1835. En 1850 comenzó sus estudios superiores. Dos años después, ingresó a la Academia Militar de Ingenieros del Sar Nicolás en San Petersburgo. Recibió el título de Ingeniero y obtuvo el grado de Teniente en 1957. En noviembre de 1860, fue destinado a la fortaleza de Breslitonsky y ascendió a Capitán de Estado Mayor del Ejército Ruso. El 17 de mayo de 1863, obtuvo la baja en el Ejército del Sar y se alistó en el levantamiento de Polonia para liberarla. En 1863, la insurrección quedó vencida. Por haberse sublevado contra los rusos, es condenado a muerte del 24 al 25 de marzo de 1864. Se le conmutó la pena por 10 años de trabajo forzado, liberado en septiembre de 1874. El 15 de julio de 1877, ingresó en Austria al Carmelo Teresiano. Recibió el hábito el 26 de noviembre y cambió su nombre por el de Rafael de San José. Fue ordenado sacerdote en Serna, Polonia, en 1882. Entregó su alma a Dios en Badovis, el 15 de noviembre de 1907. El 17 de noviembre de 1991, fue canonizado por San Juan Pablo II. Las hermanas carmelitas descalzas, vidas dedicadas totalmente a Dios, llenas de amor, fe, oración, trabajo y contemplación, consagradas por el bien de la Iglesia, instituidas por nuestro Señor Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo y guiadas por la Iglesia de Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo.